Bueno, no, mira, hoy lo que no se oía es decir que me alegraba muchísimo ver al doctor Francisco García Bazán, que veo que está muy bien, y debe estar Lili por ahí, así que quería mandarles un beso a los dos ya que estoy, aprovecho. Bueno, y gracias Juan Bautista y Bernardo por esta reunión tan linda y estimulante, siempre hay esta sal y pimienta, muy bien. Bueno, vamos al tema. Voy al tema de Sara, en Filón. Sara es la esposa del fundador de la nación judía y la primera de varias madres en la Biblia hebrea que habiendo esperado mucho tiempo para tener descendencia, toma un papel activo en la crianza de su único hijo. Disfruta de una relación estrecha con Dios que interviene directamente en el significado de su nombre, porque se llama Sara, primero con doble ro en griego, representa, bueno, cuando se llama Sara, según Filón, representa la virtud individual y específica, las virtudes perecederas, la prudencia, frónesis, la moderación, sofrocine y la justicia, dicaiosine. Estas vendrían siendo las tres de las cuatro virtudes del estoicismo, ¿no? La cuarta es la valentía, la andreguia, que no está nombrada por Filón. Cuando Dios cambia su nombre a Sara, es la virtud, la arete genérica o arquetípica. Es cuando Dios le dice a Abraham, la bendeciré y de ella te daré un hijo y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces, bueno, Abraham le dice cómo voy a tener un hijo a los 100 años y Sara que tiene 90, ¿no? Pero Sara representa entonces en Filón la virtud relacionada a los textos de Filón con otros tres conceptos que confluyen en su figura. Esta arete es episteme, es conocimiento, es además la ciencia que se ocupa del dominio de uno mismo, que es la filosofía. La filosofía, dice Filón, enseña el dominio, o sea, la encrate ya, que vendría a ser un concepto cínico, el dominio del vientre, el dominio de lo que está debajo del vientre y el dominio de la lengua. Y la filosofía, a su vez, es la búsqueda de sofía, ¿no? De la sabiduría. Todo esto está en la virtud arquetípica, en la arete. Filón enfatiza las capacidades de Sara mediante una lectura alegórica que es por lo menos inusual en su época, porque exalta las cualidades de una figura femenina ante una audiencia de judíos varones y le adjudica competencias y actitudes que son propias del género masculino. Ahora bien, el ejercicio de la filosofía y de las otras ciencias es más venerable si se practica con el fin de honrar y complacer a Dios, según Filón, y es este un elemento novedoso en la historia de la filosofía, introducir la fe en el campo hasta entonces privativo de la razón. La masculinidad y la feminidad, que provienen de características biológicas, se traducen en categorías filosóficas, ya desde la época de Aristóteles, o antes posiblemente. Tradicionalmente, la mujer, la esposa, es pasiva y receptora, y el hombre es quien la insemina con un papel activo. Pero Filón, en Sobre Abraham, o La vida de Abraham, discrepa con sus predecesores que asociaban la virtud con los femeninos, y dice que mientras en los cuerpos siembra el varón y la semilla la recibe la hembra, por el contrario, en las uniones de las almas, la virtud areté es la que siembra. O sea, la virtud toma una capacidad masculina. ¿Qué siembra? Siembra buenos consejos, razonamientos excelentes, etc. El intelecto, el nus, lo masculino, es el que recibe las sagradas y divinas siembras. Esto es un tanto inusitado, incluso en la coherencia del pensamiento filoniano, porque siempre el nus, lo masculino, se contrapone con lo femenino, que es la aístesis, que están representados especialmente en Adán y Eva, en la alegoría de las leyes, por ejemplo, Filón se esplaya sobre la concepción del nus como principio masculino, activo, por supuesto, primero y más respetable. Y en la aístesis, el principio femenino, segundo, inferior. Y en, bueno, lo que dicen las alegorías de las leyes, que ambos, intelecto y sensibilidad, estaban desnudos, y existió la necesidad de enviar un tercero, que es Gedone, el placer. En Sobre los querubines, 41-45, hay una postura interesante, en el parágrafo 41, Filón ratifica que la mujer es figurativamente la sensibilidad, pero los amantes de la sabiduría, los erastais sofías, rechazan la sensibilidad. Los amantes de la sabiduría no cohabitan con mujeres, sino con virtudes. Sara, por ejemplo, es autoridad, en este caso, los querubines. Rebeca es la persistencia en lo noble, el día es otra virtud, Sefora, la compañera de Moisés, otra virtud. Bueno, justo en esta parte, en los querubines, Filón tiene un lenguaje misteriológico, y dice, debemos explicar el misterio de esta manera. Mira, el hombre se une a la mujer por naturaleza mediante relaciones sexuales para la generación de hijos, pero las virtudes no se unen con un hombre mortal. ¿Quién es el que siembra en ellas el bien, sino el padre de los seres existentes? El Dios increado y creador de la suma de todas las cosas. Y con Sara, nos va a dar Filón el antecedente de la inseminación, por obra de Dios, la inseminación de una virgen. No insemina el varón esposo, el esposo de la mujer, sino Dios mismo. Y Filón concibe, explica que esto se ve efectivamente en Génesis 21.1, que Sara, donde dice que Sara, concibió una vez que la visitó Dios. Ahora bien, ¿cómo explicar que Sara, o cómo explica Filón, que Sara a los 90 años y después de una vida de vicisitudes es virgen? Filón se basa en una particular lectura de Génesis 18.11, y dice, a Sara le habían cesado lo propio de las mujeres. Lo propio de las mujeres sería Taginaikeya. Pero Taginaikeya no es solamente el periodo menstrual, como se entiende que dice Septuaginta. Las cosas de las mujeres pueden ser los órganos sexuales femeninos, pueden ser los dolores propios de las mujeres, los remedios para esos dolores, o los aceites propios de las mujeres. Filón se aprovecha de esta amplia gama de significados para manipular ese versículo de Septuaginta. En La fuga y el encuentro 128, ubica a Sara como el sujeto, da vuelta a la oración, y dice, Sara, la virtud, abandona las cosas de las mujeres. Entonces, sobre los querubines 50, Filón afirma que Génesis 18.11 significa que Dios no tratará con Sara hasta que ella no haya cesado todas las menstruaciones, cuando haya vuelto hacia su condición de virgen pura. Ser virgen de nuevo, dice Filón, es alejar las pasiones indignas y viles por las cuales el alma se afeminaba. En el pensamiento de Filón, la virginidad, la parteneía, debe transformarse en una forma de vida, y si no veamos, sobre la vida contemplativa, ¿no? En cuanto forma de vida, la virginidad debe ser perpetua, no temporal. Por eso, la práctica de la virginidad, lejos de comprometer el desarrollo del género humano, va acompañada de un crecimiento espiritual sin que medie ningún fin práctico. Es la consagración desinteresada a Dios. La virginidad, bueno, pasa a ser, como todos sabemos, un tópico del cristianismo. En sobre la herviedad, 60-61, va todavía más lejos y reinterpreta otra vez Génesis 18-11. Y dice, otra vez, Sara, como sujeto, abandonó las cosas propias de la mujer. Cuando alumbró la raza de los autodidactas. Esa raza de los autodidactas se denomina Isaac. Y avanza un poco más y dice que Sara era carente de madre. Entonces, ¿qué pasa? La asimila directamente con Atenea, la diosa griega de la sabiduría, que como sabemos es hija solamente de Zeus. Nace de la cabeza de Zeus, completamente armada. Filón dice que Sara nació del padre y no de la madre. Le tocó en suerte un único parentesco. No participó del parentesco femenino. Pues dijo alguien en algún lugar, dice, en verdad es mi hermana, no por mi padre. Dice, pero por mi padre, perdón, no por mi madre. Eso lo dice Génesis 20-12. Filón hace, alusiona acá a un episodio poco edificante en la vida de Sara y Abraham, que es cuando llegan, cuando se encuentran con el rey Abinelec, el rey de Gerar, que se prenda de Sara y quiere tomar a Sara, y de Abraham le hace mentir a su mujer para que ellos no les pase nada, y le dice que diga que no es la esposa, que no es la mujer, sino que es la hermana. Y después explica, es que es hermana por parte de mi padre, no de mi madre. Le explica a Abinelec cuando Abinelec, bueno, se ve afectado por Dios por querer tomar a Sara, en fin. Este es un episodio mellizo de otro que había sucedido antes, en Génesis, en el capítulo 12, donde el faraón también se prenda de Sara, y Abraham le hace decir lo mismo, que no es la esposa, sino la hermana, y de paso consigue también beneficio y riquezas. Obviamente no interpreta a Filón que este sea un episodio inadecuado, critica la opinión de quienes piensan eso, y dice que esto significa que la lascivia obra, y todos los malos y malvados dicen querer tomar a la virtud, pero esto no es posible, adquirirlo sin trabajo, en fin. Da una explicación alegórica. De todas maneras, considero que es un episodio bastante difícil de explicar. Bueno, avancemos un poquito. Sara, a pesar de estos episodios poco edificantes en Génesis, pasa a ser, a partir de Filón, un compendio de las cualidades femeninas más apreciadas en la época. La belleza, la castidad, la sumisión, la obediencia, la sabiduría, y este modelo se va a perpetuar en los padres de la iglesia y se va a convertir en Clemente, en Tertuliana, en Ambrosio, un modelo de imitación para las mujeres cristianas. Bueno, tengo acá sobre la risa de Sara, que lo voy a pasar, y voy a ir a la comparación de Sara y Agar. Como señora llama de Agar, Sara es contrastada repetidamente con ella, la educación superior en comparación con la inferior. La unión marital es una alegoría de la unión espiritual del intelecto, el NUS, que está representado por Abraham, con la virtud representada por Sara, su legítima esposa, a través de la unión transitoria de este con la instrucción intermedia, con la pae de ella representada en Agar, su concubina. El intelecto debe unirse a la instrucción intermedia, fecundarla y obtener de ella un fruto imperfecto, Ismael, para lograr finalmente unirse en su madurez a su legítima esposa, que es la virtud, y fecundarla y obtener un fruto perfecto, que es Isaá. Esa es la versión que ha trascendido al cristianismo por intermedio de los padres de la iglesia. Otra bien distinta, que es una lástima no poder tratarla, es la versión de la tradición islámica, en la que Ismael es el padre de otra religión abrámica monoteísta, y así como Isaac es el antecesor de las tribus de Israel, Ismael es el padre profeta de los musulmanes. Para Filón, el itinerario del alma en su camino hacia la inmortalidad está encarnado en Abraham, quien debe emigrar de su tierra y de su casa para ascender de los estudios preliminares y hasta trascender del cuerpo hacia la contemplación de Dios. No es el único lugar en que Filón habla del camino del conocimiento en términos eróticos. Por ejemplo, trata de su propia formación en acerca de los estudios preliminares, 74-76, mediante una alegoría que equipara el deseo de saber con el deseo erótico. Y dice, yo por ejemplo, cuando por primera vez me sentí excitado por los aguijones de la filosofía, por el deseo de ella, empieza a recorrer como un camino que lo lleva desde el afecto de las criadas a la meta que es la filosofía de la legítima esposa. Dice, de joven, él dice que se entregó por entero a una de sus criadas, a una de las criadas, la gramática. Los hijos que engendró con ella fueron la escritura, la lectura y el estudio de los poetas. Luego que se unió a otra de las criadas, la geometría, maravillado por su belleza. Y más tarde se reunió con una tercera criada, que es rítmica, armoniosa y modulada, que se llama música. Todas estas disciplinas corresponden a la cultura general y colaboran en el camino de la filosofía. Del mismo modo, también la filosofía contribuye a la adquisición de la sabiduría. Desde el comienzo de acerca de la unión de los estudios preliminares, Filón aclara que estas uniones son una alegoría del vínculo espiritual del intelecto representado por Abraham con la virtud sada, su legítima esposa, después de la unión temporal con la instrucción intermedia que es Agar, su concubina. Ya estoy terminando, ¿eh? Filón se complace en dibujar la figura de Sara sobre la base de distintas antinomias. Sara era estéril, pero prolífica, porque de ella trató la populosa Israel y la virtud, dice Filón, es estéril frente a todo lo que es malo, pero madre fecunda de lo bueno. Cuando la promesa de un hijo se renueva, Sara se ríe porque, bueno, como a Sara le habían cesado las cosas propias de las mujeres, por eso se ríe, porque piensa que no va a tener un hijo. Este es un tópico, la risa de Sara, uno de los tópicos favoritos de Filón, significa que sus pasiones están calmadas dentro de ella, dicen una parte, las pasiones son femeninas, en general, dice Filón, las opiniones vacuas se parecen a las costumbres de las mujeres más que las de los hombres. Por eso, dice Sara, abandonó las cosas de las mujeres. En fin, recurre numerosas veces a este tema de interpretar Taguina y Queya, las cosas de las mujeres que habían cesado en Sara. Finalmente, dice, no es un hombre el que fue engendrado sin un pensamiento purísimo, bello más por naturaleza. Es la raza autodidacta que es Isaac, que encuentra sin buscar. Y, entonces, tenemos acá, según mi opinión, un germen de la tríada, de la Trinidad, en realidad, donde tenemos a Dios Padre, la sabiduría Sofía, y la madre virgen Isaac, de alguna manera representando a Lobos. ¿No es cierto? Me parece envionario el tema de la Trinidad. Bueno, y con esto termina. Muchas gracias. Gracias, Marta. Queda apenas un minuto y medio. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, está la Sofía de los libros de la sabiduría también ahí, ¿no? Y, en el caso quizás de, nombraste el estoicismo con las cuatro virtudes, el propio Platón, ¿no? Habla de las cuatro virtudes, y quizás el Filón, al hablar de este carácter virginal, también está usando Platón, en algún punto, no sé qué pensás. No, no, no sé, no sé, porque yo más bien lo tomé pensando, viste, que esto, a medida que iba leyendo y buscando por esta exposición, encontraba como que todo era precursor del tema de la virginidad de María, de la Trinidad, lo tomé más proyectado hacia el cristianismo, que venían apareciendo en sala de manera, que a mí misma me asombraba, de manera inusitada, las características, digamos, de una madre virgen que es Sofía, que se une al padre, que engendra un guenos, por ahí. Ahora, respecto, obviamente, de, sí, sí, de conceptos estoicos, platónico, hace estoicismo, digamos, con lenguaje platónico, vamos a decirlo así, Filón. Eso lo vas a encontrar todo el tiempo, todo el tiempo. Simplemente te digo que a mí me asombraba para esto el tema de cuántas cosas precursoras del cristianismo que hay. Claro. Es una figura de Sara que por ahí no tiene que ver con la Virgen María, pero sí, pero sí, de alguna manera, ¿viste? Y cómo le busca la vuelta, que es compararla con Atenea. Nació del padre, nunca se unió un varón. Es virgen, ¿por qué? Porque justamente le habían cesado las menstruaciones cuando concede. Una vuelta bastante complicada hace, ¿no? Para ponerla a Sara como virgen y madre. Bueno, acá está Antón Pacheco, que quizás puede también decir de una influencia persa con el carácter virginal. Hay, me imagino que varios de los que están acá pueden decir mucho. ¿Alguien pregunta si está haciendo una lectura misógina de Sara? Misógina, a ver, yo, a ver, un poco en esta discusión de feminismo, no feminismo y demás, trato de ubicarme en la época, ¿no es cierto? No sé si misógina. Es un sistema total, absolutamente patriarcal, lo llamémosle kiriarcal, si quieren, es un sistema donde no hay una misoginia respecto a las mujeres. El sistema es así, digamos, ¿no es cierto? Y Sara no es inocente en este sistema, porque Sara la hecha, la manda al desierto a Agar, que se muera de seco con su hijo Ismael y que no vaya a ser el primogénito. O sea, Sara no es, tiene todo el poder femenino que tiene la mujer en el patriarcado. Entonces, no se puede hablar en términos de misoginia o no. Yo creo que Filón siempre va a hablar en términos de explicar la simbología que hay de atrás de la letra. Eso es lo que hace Filón. Y misógino es en el sentido de que, empecemos porque dice que Eva es la alstésis, que es absolutamente inferior y que el nos no tiene más remedio, que es el intelecto, no tiene más remedio que unirse a la sensibilidad porque, bueno, porque la vida tiene que seguir, pero si en un plano filosófico superior, el nos no tendría que unirse nunca con lo femenino que es la mujer. Si queremos ponerle rótulo de misógino, se lo ponemos de acá al infinito, por supuesto, claro, sí, sí. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Sí, es muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahí lo veo a Bernardo tan serio que me da un poco de miedo. Está prestando atención. Bueno, bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, me alegro mucho que tu papá esté tan bien, de verdad te lo digo. Súper. La mayor alegría de esta tarde. Y mañana cuando lo escuche, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.